Música Lo de nosotros se acabó Y entre tu tío no queda nada Aunque hoy fue una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros se acabó Nos tocamos y hoy miramos Y aquel noche que vivimos Y hoy se queda de dormido Como nadie que pasó Ay amor Si tú me hubieras comprendido Hubiera sido excelente Y nadie hubiera construido Pero ya Te dejo atrás con el olvido Como guitarra y sin sonido Como nave sin capital Y hoy se queda de dormido Y hoy se queda de dormido Y hoy se queda de dormido Y entre tu tío no queda nada Aunque hoy fue una confusión Que confundieron nuestras almas Y lo de nosotros se acabó Nos tocamos y olvidamos Y aquel romance que vivimos Y hoy se queda de dormido Como nave sin amor Y hoy se queda de dormido 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 con el olvido, como guitarra y sin sonidos, como tares sin cabezas. Lo de nosotros sí acabó, y entre tu dios no queda nada, aunque no fuera una conclusión que confundieron nuestras almas. Lo de nosotros sí acabó, y nos lo ganamos y olvidamos, y aquel romance que viví, cuando mío es de que me lo he vivido, como nada de qué pasó. Ay amor, si tú me hubieras comprendido, hubieras sido diferente, y nadie hubiera concluido. Ay amor, te dejo atrás con el olvido, como guitarra y sin sonidos, como nadie sin cabezas. Ay amor, te dejo atrás con el olvido, y nos lo ganamos y nos lo ganamos y nos lo ganamos. Ay amor, te dejo atrás con el olvido, Ay amor, te dejo atrás con el olvido, Y nos vamos.